Nuevamente en este espacio desde Cuba, donde usted escuchará las verdades de este archipiélago en las ondas internacionales de Radio Habana, Cuba. Con quien les habla, Roberto Bastidas, y con nuestro invitado especial desde España, Carlos González Penalba. Director de Planificación y Análisis de Medios de Comunicación. Gracias, Carlos, por estar nuevamente en este espacio con nosotros. Carlos, ¿cómo valoras el escenario político tras las elecciones de medio término en los Estados Unidos? Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos dejan un escenario complejo, pero no muy distinto al contexto político que ya se vivía en Estados Unidos hasta ahora. Marcado por una fuerte polarización política y un empate técnico en la práctica que impide la ejecución de un gobierno de partido, por así decirlo, con todo lo difuso que este concepto es en Estados Unidos, lejos de unos modelos o concepciones de partido tradicionales. Y que fuerza a la Casa Blanca a prolongar la situación de un gobierno en la cuerda floja, marcado por mantener los equilibrios entre los lobbies de capitales privados, en particular la industria tecnológica, armamentística y energética, y las negociaciones a dos bandas dentro de los partidos rojo y azul. En cierto modo, en la valoración de los resultados de esas elecciones, Biden plasmaba esta idea meridianamente. Venía a decir que independientemente de los resultados, trabajaría con sus colegas republicanos de forma bipartidista para concretar unos resultados como se había venido haciendo hasta ahora. Hablando un poco, de forma más concreta, el partido republicano no obtuvo los resultados esperados que los grandes conglomerados mediáticos pronosticaban. La ola roja, que denominaban días antes, no llegó. Y aventaja por muy poco los resultados del partido de Biden, que sufre el desgaste de gobierno mucho menos de lo esperado, a pesar de un contexto social marcado por la precariedad de vida, la pandemia, y una fuerte crisis económica en un contexto inflacionario que aboca a amplias capas de la población a la miseria, al no poder acceder a las condiciones más básicas para una vida digna, y que estos años de la administración Biden y sus políticas no han logrado hacer frente. Él mismo reconocía esa incapacidad, la de la primera economía mundial y la democracia de referencia para muchos, al aventurar que hasta el próximo año no se verían las mieles de los resultados de sus políticas. Una suerte de promesa de reino de la gracia. Ya lo había advertido poco tiempo antes, una victoria de los republicanos en las elecciones de medio término significarían dos años terribles para su gobierno. Un país donde nominalmente se habla de la creación de 10 millones de empleos, pero que en la realidad son empleos basura, mini-jobs, se denominan en Alemania, marcados o definidos por la precariedad, la temporalidad, alternancia laboral, lo llaman ahora los medios de comunicación neoliberales, los bajos salarios que obligan a tener más de un empleo y muy, muy particularmente definidos por la falta de derechos laborales. Mientras que los medios señalan los despidos masivos en las grandes tecnológicas como Amazon o Meta en Estados Unidos, callan que esta realidad solo es posible fruto de una política laboral que convierte el mercado de trabajo norteamericano en una ley de la selva y a los trabajadores en una mera mercancía. Lo anunciado poco tiempo antes por las empresas de información y el resultado real no hace más que constatar la brecha entre las estadísticas sobre la intención de voto y el voto efectivo, un común denominador de los escenarios políticos mundiales. Las malas elecciones de candidatos por parte de Trump pesaron dramáticamente, pero el manejo del establishment republicano también. Desde hoy, la guerra interna y los intereses económicos bascularán sobre las guerras internas de los partidos republicano y demócrata para definir no solo a los candidatos, sino también a los sectores sociales y al capital que respaldará cada una de las candidaturas. En definitiva, la inercia política encarnada por Biden en estos años, tanto en su política doméstica como exterior, permanecerá inalterada en sus pilares centrales. Continuamos en este espacio desde Cuba, donde usted escuchará las verdades de este archipiélago en las ondas internacionales de Radio Habana Cuba, con nuestro invitado especial desde España, Carlos González Penalba. Carlos, sin embargo, después de escuchar lo que nos acabas de decir, los resultados en Florida son claros y evidentes, ¿no? El éxito más arrollador de los republicanos. Como consecuencia, tiene la victoria de Ron DeSantis y su segundo Marco Rubio. ¿Cómo afecta esto a Cuba y las relaciones entre los Estados Unidos y la mayor de las Antillas? En esas partecitas, ¿cómo, repito, cómo afecta esto a las relaciones Cuba-Estados Unidos? La candidatura de Ron DeSantis es, sin duda, la gran triunfadora del proceso electoral norteamericano, incluyendo el bastión demócrata de Miami-Dade, incontestado por más de 20 años, y con un segundo lugar para el senador Marco Rubio. DeSantis renueva por cuatro años más, y además se configura en uno de los actores centrales en el camino a la Casa Blanca de Donald Trump. El rasgo distintivo de DeSantis radica en su consistencia entre la práctica política, el discurso y una firmeza ideológica. DeSantis se erige como la cabeza visible y eficaz en términos electorales de la revolución conservadora frente a un Trump debilitado y cuestionado, a pesar de las políticas que han definido DeSantis en los últimos años y de la desastrosa gestión de la pandemia, marcada por su negacionismo, que prohibió los pasaportes COVID, marcado también por el levantamiento de las restricciones sanitarias para salvar la vida, salvaguardar la vida de los ciudadanos, y bloqueó también los requisitos de vacunas contra el COVID bajo la excusa de defender los derechos y las libertades individuales. Fue, en la gestión de la pandemia, uno de los máximos exponentes de la doctrina de la ultraderecha internacional, un espejo en el que se miraron gobiernos caracterizados por la desaparición efectiva de una sanidad pública y universal, como el de Madrid, que vele por la vida de la gente. No es casual que Florida fuera uno de los estados más azotados por la pandemia, con casi 3 millones de casos de contagio y algunas de las tasas más bajas de vacunación del país. Este triunfo electoral coloca a De Santis frente al propio Trump como alguien en condiciones de disputarle la carrera a la Casa Blanca, capaz de atraer a un sector liberal que tradicionalmente votaba demócrata y que hoy se encuentra empobrecido por la crisis económica y las aventuras bélicas bajo el mandato Biden. Una clase media desposeída que nada tiene que perder y hoy sensible a asumir como propias la apuesta por un cambio, sea el que sea, bajo la concepción de que poco o nada tienen que perder. Pero De Santis, como decíamos, también ha logrado incorporar a los sectores más radicalizados, encabezados por Rubio, dentro del marco de la llamada guerra cultural de la ultraderecha, en particular a los sectores electorales convencionalmente acuñados como independientes, cuyo voto no es fijo y que está sometido a elementos móviles como el tipo de candidato, la propuesta o el cómo enfrenta con el que represente lo establecido. Y esto es una mala noticia para Cuba, también para Venezuela. De Santis se erige como el duque del anticomunismo en general y de la lucha contra el gobierno de Cuba en particular, enhebrando así la tradición ultraderechista con la más moderada. De Santis es el nexo del anticomunismo tradicional y las nuevas ultraderechas globalizadas, que buscará torpedear en el corto plazo cualquier diálogo entre la administración de Estados Unidos y los gobiernos de Cuba y Venezuela. En este escenario, Carlos, que tú dibujas, parece que las elecciones arrojan que el bloqueo de Cuba, más que un asunto político, se convierte en una riña de intercambio dentro de estas redes internas propias del sistema electoral de Estados Unidos. Pero a la luz de la abrumadora votación de Naciones Unidas que condena el bloqueo, ¿qué papel crees que puedan jugar el conjunto de las naciones y en particular, tú que estás en Europa, la Unión Europea? Sí, la guerra contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, va a seguir centrando gran parte de la estrategia de las llamadas guerras culturales de la ultraderecha. Máxime cuando el resultado electoral en Estados Unidos demuestra que la centralidad de los elementos que más afectan a la gente, inflación, crisis económica y el consecuente aumento de la criminalidad que provoca o el precio del combustible, no han logrado desplazar elementos de perfil ideológico, lobo que el aborto, los derechos de las mujeres o el papel protagónico de Estados Unidos como imperio y fuerza motriz del modelo democrático neoliberal. No es que a la gente en Estados Unidos no le preocupen los asuntos centrales sobre sus vidas, sino que el discurso del Partido Demócrata no tiene correlación con la praxis política de la administración Biden, por lo que solo quedan, pues, los elementos de largo recorrido, los ideológicos. En ese contexto prevalecerá la pragmática de cambio de régimen contra Cuba, Venezuela, Rusia, como decía hoy Borrell, o Nicaragua, el discurso global de la guerra contra el comunismo, donde comunismo es hoy todo aquello que garantice derechos y mejore la vida de los más desfavorecidos. En esta situación, la de crisis económica y energética, de inflación y guerra global, y procesos electorales en ciernes en muchos países, la votación de Naciones Unidas y la condena a Estados Unidos corre el riesgo de quedar en papel mojado. Y con ello cuenta la administración de Estados Unidos. Desde antes del inicio de la guerra, la administración Biden ha generado las condiciones para romper las relaciones de la mayor parte de los estados de Europa con sus socios históricos, como Argelia o Rusia, que, entre otras cosas, les abastecían de energía. Y la UE ha fallado en el análisis y en la práctica. Pudo jugar un papel determinante en la reconfiguración de las relaciones internacionales, pero ha optado por jugar el papel de plebeyo subalterno de los intereses económicos y de la política exterior usamericana. Hoy se acerca la temporada de invierno y Europa es el continente con más complicaciones para solventar la crisis energética. En la geopolítica se mueven los intereses y mucho más cuando se tiene la soga al cuello. Casi todos los países productores de recursos energéticos se encuentran bloqueados o sancionados por Estados Unidos y la UE, lo que deja a Estados Unidos como el único abastecedor de energía. Esto no es una teoría conspiranoica. El propio primer ministro francés, Macron, acusaba a Estados Unidos de estar haciendo caja con la crisis y la guerra global, de tener un doble rasero. La agenda internacional por la obtención, control y distribución de los recursos energéticos está haciendo la centralidad del escenario global presente, pero también el elemento que configura el escenario futuro, donde las naciones de la UE han vendido a precio de saldo su soberanía. Hoy mismo, Borrell, alto representante de la UE para la política exterior, anunciaba que, hasta la fecha, la UE había invertido 8.000 millones de euros en financiar al ejército de Ucrania contra Rusia, que seguirán financiando al gobierno y al ejército del Maidán hasta la victoria, y que los Estados miembros de la UE entrenarían a 15.000 ucranianos para la guerra. La cuestión es la victoria, la victoria de quién y para quién, porque la de los ciudadanos europeos sólo es la victoria de la miseria que ofrecen los gobiernos de la UE, Estados Unidos y Borrell. Para financiar la guerra se eliminan partidas presupuestarias para la sanidad, que no es otra cosa que para garantizar la vida. Y las ayudas para hacer frente a la crisis a un 30% de la población, sólo hablando de España, en riesgo de pobreza y exclusión social, son materia que se queda en focos y ruedas de prensa, pero que en la práctica son ausentes, como bien plasman los distintos presupuestos aprobados en las últimas fechas. Para poner fin al bloqueo como se votó en Naciones Unidas, no sólo es poner fin a la política criminal de Estados Unidos sobre Cuba, supone mucho más que eso. Es en la práctica redefinir el modelo de relaciones internacionales bajo otros principios que no son los de la fuerza, la amenaza y el chantaje. Poner fin al bloqueo debería ser el camino de las naciones y en particular la de los Estados miembros de la Unión Europea a recuperar su soberanía y a trabajar para superar el contexto de crisis no con tanques y misiles, sino sobre el principio de la coexistencia pacífica, la diplomacia y la cooperación. Y esa es la única forma de poner fin a la guerra cuyas consecuencias someten a millones de personas a la pobreza y a la miseria porque poner fin a la guerra supone poner fin a la territorialidad de la política exterior norteamericana que nos ha llevado a este escenario. Supone poner fin a la subalternidad a los intereses económicos y políticos de Estados Unidos para poner la vida de las personas en el centro de nuestras políticas. Siempre hablamos en el marco del capitalismo de la dialéctica de clases pero tendemos a obviar el papel que juegan en estas las dialécticas entre estados que están estrechamente ligadas. Es imposible entender hoy en día la dialéctica de clases sin analizar correctamente la dialéctica de estados. Solo desde la presión social y desde la política desde cada una de las naciones será posible redefinir un marco político global. Hay esperanza en todo caso. A los procesos electorales en América Latina que cierran el paso a la ola global ultraderechista el 16 de noviembre en Bruselas se reúnen 19 organizaciones con representación política en el Parlamento Europeo con el objetivo de trazar estrategias comunes para poner fin al bloqueo de estados unidos contra Cuba solo desde la cooperación decíamos y reconociendo la diversidad de estrategias pero que nos facilite vertebrar elementos comunes pero que fundamentalmente en esa cooperación tomemos como prioridad gestionar espacios de resistencia globales que nos sea posible desde ellos redefinir las relaciones entre los pueblos entre las naciones poner fin a la guerra y para ello poner fin al bloqueo bueno se nos terminó el tiempo y los invito a que estén nuevamente con nosotros la próxima semana para continuar hablando de las verdades de este archipiélago para el mundo y que no se dejen manipular por algunos medios de prensa que lo que hacen es desinformar los invitamos nuevamente a este espacio desde Cuba donde usted escuchará las verdades de este archipiélago en las sondas internacionales de Radio Habana Cuba nos vemos Carlos la próxima semana gracias a nuestra audiencia